La posibilidad de que los mayores lleven una vida lo más activa posible. Y que podamos tener un envejecimiento lo más independiente posible. En qué medida el llevar un estilo de vida saludable puede proteger el cerebro del envejecimiento. En la zona transfronteriza se dan dos condiciones. Por una parte de una población bastante envejecida y por otra parte está dispersa geográficamente. Envejecer tenemos que envejecer, morirnos no vamos a tener que morir todos y lo más importante es eso, que lleguemos con la mayor independencia y la mayor capacidad posible al final de nuestras vidas.